¿Qué debo hacer para que tú sepas que aún te sigo amando? ¿Qué puedo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo tenerte, si ya no puedo besarte, si sé que hasta tus lindos ojos desamorosamente y con frialdad me ven. Debes saber que no volveré a amar jamás como a ti he amado. Debes saber que el final de nuestro amor es fin de un sueño dorado. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. ¿Qué debo hacer, vida mía? No hay solución, no la encuentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Solo me queda el consuelo de llorar por dentro. Gracias.